Hola, bienvenidos al curso tutorial de profesor particular. Es la guía del examen número uno para ingreso de la educación media superior. Estamos en un ejemplo de razonamiento lógico matemático y vamos a ver a proceder de cómo sigue. Tenemos el ejemplo, es un niño tiene el mismo número de hermanas que de hermanos y una de sus hermanas tiene la mitad de hermanas que de hermanos. La pregunta aquí es ¿cuántos niños hay en la familia? Y ¿cuántos son hombres y mujeres? Número de hombres, número de mujeres, puesto que la respuesta si nos damos cuenta viene primero el número total de niños y después con una coma viene separado cuántas mujeres y cuántos hombres respectivamente. Ahora entonces este tipo de ejercicios de lógica matemática vamos a ver cómo procedemos a realizarlos. Una manera que es muy válida y yo la recomiendo mucho es situarnos al tanteo en base a las respuestas. Como una de las cuatro respuestas es la correcta podemos tantear que la A o la C o la D alguna probar para ver si cumple con las características, las condiciones que nos da el problema. En este caso por ejemplo si queremos hacer de esta manera yo les recomiendo siempre empezar por la letra C. El tanteo empieza por la letra C y después bajamos hacia la D para finalmente por camino último por tanteo final probar A y B. Esto es porque la mayoría de los exámenes se diseñan para no tener las respuestas en el inciso A y en el inciso B. ¿Por qué? Puesto que esto es común en estudiantes que tratan de probar al tanteo A y B para que no se la encuentren de manera sencilla. Entonces ya que hacemos esto vamos a probar. Nos dice que vamos a suponer aquí un niño. Me dice la primera situación nos dice que puede haber cinco niños de los cuales son dos hombres y tres mujeres. Entonces vamos a plantear que sean la situación C que son dos hombres así y en este caso serían tres hermanas. Recuerden que siempre un dibujo por más burdo que sea siempre será el desarrollo gráfico con el cual nuestra mente se habitúa al problema y encuentra características más allá de simplemente números que es muy abstracto en nuestro cerebro es decir muy hay que procesarlo de otra manera a diferencia de que tengamos todo de manera visual. Entonces bueno supongamos el inciso C y vamos a ver si cumple con las características que nos da el problema. Nos dice un niño vamos a suponer que este es un niño tiene el mismo número de hermanas que de hermanos. Vemos que hermanas tiene tres y hermanos pues nada más sería uno por lo tanto no cumple con las condiciones del problema. Automáticamente descartamos esta posibilidad. De igual manera podemos plantearnos alguna otra siempre la recomendación es empezar sobre la C después la D y en menos incluso a veces en dos opciones rápidamente encontraremos la respuesta. Vamos a suponer ahora que el inciso correcto es la D. Por lo tanto aquí son siete y tenemos cuatro hombres ahí está y tres mujeres de esta manera. Vamos a suponer que otra vez la condición es un niño, este niño y me dice lo primero que es el mismo número de hermanas que de hermanos. Entonces tiene tres hermanas y nos damos cuenta que también tiene tres hermanos. Por lo tanto la primer condición se cumple. Mismo número de hermanas que de hermanos tiene tres y tres. Y ahora dice una de sus hermanas. Entonces vamos a poner aquí este niño y vamos a seleccionar una de las hermanas. Ahí está automáticamente. Vamos entonces a borrar. Ya vimos que la primer condición funcionó. Ahí está de esta manera. Ahora vamos a ver. Ya seleccionamos y una de sus hermanas, cualquiera de las tres, ya la seleccionamos. Nos dice que tiene la mitad de hermanas. Entonces ¿cuántas hermanas tiene ella? Tiene dos hermanas que de hermanos. Vamos a ver cuántos hermanos tendría en total. Tendría cuatro. Y vemos que sí. Dos es la mitad de las hermanas con respecto al número de hermanos que en este caso es cuatro. Entonces ¿qué quiere decir? Que este problema cumple con las características del inciso D. Serían, para cumplir con las características que ya vimos ambas, sería el inciso D. Siete, en este caso siete niños, siete integrantes de la familia y serían cuatro hombres y tres de ellos serían mujeres para cumplir estas condiciones. De igual manera vemos que A y B, si las queremos probar, no cumplirían con dichas condiciones. Entonces, muchas de las situaciones en la lógica matemática se dan de esta manera. Tenemos las respuestas enfrente de nosotros y por medio del tanteo podemos prácticamente ver exactamente cómo realizar el ejercicio.